Cuando uno decide terminar una relación amorosa con su pareja pero tiene hijos en común, sabe que por mucho tiempo se va a tener que mantener una comunicación que en la medida de lo posible debe ser cordial. A esta relación se le llama como coparental, pero que hay una pregunta que es clave para todas las personas que han incurrido en un divorcio pero tienen hijos en común. ¿Cómo lograr ser socios en la crianza de nuestros hijos de una manera, como le explico, cordial? La terapeuta Catalina Cárdenas está con nosotros para poder hablarnos en esta entrevista y darnos recomendaciones para lograr mantener una relación de una manera mucho más sociable y mucho más cercana con quien fue en algún momento nuestro cónyuge. Si usted tiene alguna consulta que realizar, el Facebook de Buendía está a su disposición y también la línea de WhatsApp para que usted nos deje su comentario, 6087-7777. Catalina, bienvenida, muchas gracias por ayudarnos con este tema que me parece cada vez más frecuente. En 2010, cerca de 141 mil personas se habían divorciado, pero en 2019 nos topamos con una cifra de 200 mil personas. Así es. La tasa creció de 7% a 12%. Estamos frente a una realidad que es ineludible. Inegable. Es innegable. Y si bien es cierto, no existe una verdad absoluta, quisiera que usted comenzara explicándonos en esta situación en la que estamos y por qué es importante comenzar a mantener una cordialidad con mi expareja. Claro, Marc. Bueno, un saludo para todos los que nos acompañan hoy. Yo creo que es muy importante lo que mencionas, el incremento de los divorcios que estamos viendo, pero también de cara a la crisis de la pandemia, también hay un tema en donde por lo menos vimos que en España se dispararon también los divorcios. Los divorcios todavía se incrementaron aún más. Inclusive, vieras qué curioso, hicieron unas furgonetas que se llaman divorcioneta y andan notarios registrando, abogados registrando divorcios en la divorcioneta, que es una furgoneta que va a cada casa y tramita la parte de los divorcios. Entonces, nosotros esperamos que en Costa Rica no se disparen de esta forma debido a la pandemia, pero muchas veces es innegable que la mejor decisión que se puede tomar, porque ya hay un deterioro en la relación y ya no hay vuelta atrás, muchas veces está esta la solución. No decimos que siempre, ¿verdad? Para eso existe precisamente la terapia, la forma de buscar ayuda, tratemos de salvar la relación, pero cuando ya no hay nada que hacer y esto es lo que toca, entonces si tenemos hijos viene el gran reto. Yo siempre digo, Omar, cuando uno se separa de alguien y se divorcia, ¿es mi qué? Mi ex pareja. Yo me divorcié, ¿verdad? Es mi ex pareja. ¿Cómo se dice que soy el ex papá o la ex mamá? Ni siquiera existe una palabra, Omar. ¿Por qué no existe una palabra? Porque no es debido el abandono, porque precisamente nosotros si rompimos nuestra relación de pareja porque era lo mejor, porque era inevitable, o de repente porque fui abandonado o abandonada, que también es muy duro, ¿verdad? Que no fue una decisión conjunta, sino fue una noticia que me llega de forma pasiva y me sorprende o me hace mucho daño. Igual, indistintamente, si tenemos hijos, hay una parte de esta relación como padres que no se acaba, que es la relación parental o relación coparental. Entonces, dejamos de ser pareja, pero no dejamos de ser papá y mamá. Y yo creo que el gran planteamiento que se hacen las parejas que han atravesado un divorcio es cómo poder enfrentar el divorcio sin generar un impacto grave en los hijos, que al final, diría yo, son la parte más importante de todo el proceso. Es que fíjate, Omar, que cuando un niño, una niña, adolescente, los papás se separan, le afecta la decisión directamente, ¿verdad? Aunque sea lo mejor, supongamos que es esos casos donde es lo mejor ya tomar esta decisión, indistintamente va a afectarle. Si nosotros lo hacemos de la mejor manera como papás y nos centramos en que el objetivo de nuestra nueva relación parental, ya no somos pareja, somos papás, esta relación parental, que nuestro objetivo sea que nuestros hijos estén bien, nosotros evitamos que esta decisión que tomamos tenga efectos más fuertes sobre los chicos. Porque si te das cuenta, es una decisión de adultos que involucra a los niños. De hecho, vieras cómo me pasa con los chicos que dicen, pero eso no es justo, ¿por qué no me tomaron en cuenta los adolescentes? Entonces uno le dice, amor, porque esta no es, ¿verdad?, le dice al consultante, al niño o al adolescente, es que esta no es una decisión donde puedas participar, porque es una decisión de adultos y de pareja. Y los adolescentes te dicen, sí, pero me afecta. Y efectivamente así es, ¿verdad?, los adolescentes son más críticos, lo expresan. Los niños chiquitos lo que hacen es extrañar al que no está. Pero precisamente si tratamos de ponernos de acuerdo y poner como objetivo central que aunque se acabó nuestra relación como pareja, nuestra relación coparental o parental se vea fortalecida por un único objetivo común, Omar. El único objetivo común es sacar adelante los hijos que tuvimos en común, ¿verdad? Entonces, y si lo queremos hacer de la mejor forma posible, nos abocamos a esto. Por supuesto, es muy fácil decirlo cuando no hay sentimientos involucrados. Los sentimientos, cuando estamos enojados o tristes, obviamente juegan una mala pasada y nos cuesta más acordarnos que nuestro objetivo siguen siendo los chicos. Porque cuando ya no queda nada como pareja y ya se disolvió esta relación y de verdad como pareja ya no tenemos más, pero tenemos hijos, seguimos por siempre vinculados en esta relación parental. ¿Verdad? Catalina, ¿existe una edad en la que esta separación y este divorcio sea un poco más perjudicial para los más pequeños de la casa? Y lo pregunto porque usted habla de adolescentes que ya hacen cuestionamientos, ¿verdad? Que ya hacen confrontaciones, que ya le preguntan a los padres por qué no me consultaron a mí. No sé si haya niños también que hagan estos planteamientos a sus padres. Pero, ¿o siempre va a causar un impacto en los hijos? Yo creo, siempre hay un impacto, Omar, porque es una decisión de adultos que involucra a los niños que viven con nosotros. Entonces, siempre hay un impacto. Pero si precisamente trabajamos en esta relación parental, podemos hacer que ese impacto sea el menor posible. O sea, entre mejor sean los términos de nuestra separación y nuestro divorcio, o si no fueron los mejores, pero podemos concentrarnos en que lo que nos atañe con respecto a nuestros hijos se maneje de la mejor forma posible y no entorpecemos la relación entre ambos padres con su hijo, los efectos o el impacto del divorcio es mucho menor. Hiciste una pregunta interesante porque hay veces que depende de la edad, porque obviamente cuando los niños son muy, muy chiquitos, decimos que no se dan cuenta. No, sí se dan cuenta, pero se adaptan más fácilmente a los cambios. Entre más grandes, más difíciles y más cuestionadores se vuelven sus reacciones. Pero también depende de la forma en la que manejemos el proceso, ¿verdad? De la forma en la que continúe el vínculo del niño con ambos padres. O sea, si el niño ve que sus papás se separan y se divorcian, pero no se separan de él y no lo abandonan, y el niño continúa una relación con ambos, la verdad es que el impacto es mucho menor. Y la otra cosa que es importante es el vínculo que tiene el niño con estos papás, ¿verdad? O sea, cómo se gesta la relación, cómo se dan las cosas. Entonces, me parece que dependen de esos cuatro factores, ¿verdad? Así como cuando las parejas se casan, no cuenten con la experiencia, así también cuando se van a divorciar tampoco tienen la experiencia. Y me imagino que esto se convierte en un campo traviesa donde es fácil cometer errores cuando hay hijos de por medio. Así es. ¿Cuáles son los errores más comunes? Y me refiero a veces a estar alargando el problema por tanto tiempo y nunca se concreta una separación. Bueno, aquí de hecho los tenemos en pantalla y me encantaría que usted sea la que nos explique. Así es, Omar. Fíjate que tenemos un problema con la cronificación del conflicto. ¿A qué nos referimos a eso? Es cuando el conflicto se hace crónico. Ya sea que estemos juntos o que ya nos hemos separado, pero seguimos peleando por lo mismo. Entonces el conflicto no pasa. O sea, se dio la separación, se dio el divorcio, pero seguimos discutiendo constantemente por lo mismo. Ese es uno. El otro es la competencia afectiva. Y esto se da mucho, ¿verdad? Es competir por el afecto del niño o de la niña y entonces se hacen trampillas. Por ejemplo, se pone una... Se decide, no, como tiene que estudiar, no va a ir a tal lugar este fin de semana. Digamos, no en situación de pandemia, sino regularmente. Y entonces la otra persona, para quedar bien y ganarse el afecto... Yo sí le doy permiso. Yo sí lo dejo ir. Y no estoy hablando de castigos o no castigos, porque me gusta hablar de otro tipo de crianza, pero sí, digamos, de no ser consecuentes con las reglas que se establecen. Luego la mala gestión de mis emociones, pero de mis emociones como adulto. Entonces, si de repente yo estoy viendo que mi ex tiene otra relación y me molesta y me siento mal, o de repente lo veo que se compró un carro nuevo y me molesta eso. Cosas que suceden, sobre todo cuando las parejas se acaban de divorciar. En lugar de manejar estas emociones como adulta, aparte de los hijos, a veces lo hacemos delante de ellos y los involucramos. Vea el ridículo de su papá, se compró un carro nuevo, dice que no tiene plata y vea, está estrenando carro y a usted no le compró tenis y es un irresponsable, entonces empieza a ser el asunto más grande. Una cosa es que a veces yo tenga que señalar una acción y otra es que la califique. Que en todo caso, ese señalamiento no sería al hijo. Hacia el niño, exacto. Sería hacia quien fue su pareja. Al cual, ese es el problema, que involucramos entonces a los niños en esto. La otra es, otro error común donde afectamos a los chicos es la poca empatía. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros creemos que como son niños, no se están dando cuenta que lo que nosotros, que no nos damos cuenta, que creemos, que ellos no se dan cuenta de lo que están pasando y nosotros en medio de nuestro enojo, nuestra tristeza, nuestro resentimiento, nuestro dolor, no validamos las emociones que ellos están teniendo también. Entonces no tenemos empatía hacia los niños. Nos importan, son nuestros hijos, los amamos, pero pensamos que ellos no están pasando la peor parte. Creemos que la peor parte la estamos pasando nosotros como adultos. Entonces ese es un grave error. Otro error importante es cuando tenemos dificultades de comunicación. Obviamente si las emociones están a flor de piel, si yo estoy en una etapa en la que estoy muy enojada o todavía estoy muy triste o me siento despechada, por supuesto que voy a tener una comunicación complicada porque voy a tener resentimientos y más. Pero este es el punto donde tratamos de decir y esto, Omar, vieras cómo lo insistimos cuando las personas nos dan a los psicólogos el privilegio de apoyarlos en este entrenamiento de habilidades parentales. No es terapia, es habilidades parentales. No es para que no se divorcien o para que no se separen. Ya tal vez se separaron. Es precisamente para ver cómo nos podemos poner de acuerdo con los temas que son sobre nuestros hijos y no sobre el conflicto de pareja, que obviamente cuesta mucho separarlos. Y otro error grave es poner a los hijos en el medio. Y esto es clásico. De hecho, si pudiéramos entrevistar a los chicos, podrías oír muchísimas comentarios. No me gusta cuando me piden que pida la pensión. No me gusta cuando me dicen, dígale a su papá que no tengo plata para pagar la luz. No me gusta cuando me dicen, papi, dice mami que no viniste por mí el domingo, pero te vio con fulanita de tal en tal lugar. O dígale a la vieja loca de su mamá que... Ponemos a los niños como mediadores de una relación que ni siquiera los adultos pudieron resolver. Y lamentablemente eso les da un peso emocional muy grande y los ponemos en una posición muy difícil, Omar, porque los psicólogos les llamamos a esto un conflicto de lealtad. Si un niño ama a sus dos papás, ¿cierto? Va a querer a sus dos papás. Son sus dos papás. Entonces, si yo le digo, anda a decirle a tu papá que es un cochino, que no ha depositado, o anda a decirle a tu mamá que es una vieja bruja, que se gastó la plata que le deje en otra cosa, el niño se va en un gran conflicto de que va a lastimar a uno o va a lastimar al otro. O simplemente el hecho de que tal vez no se ofendan, tal vez tengamos la posibilidad de estar en un momento en el que la gente no se encuentra tan lastimada y no se hace tanto daño. Pero igual, al ponerle al niño una responsabilidad así, lo estamos distrayendo de las cosas de las que un niño debe ocuparse de su propio proceso y le estamos poniendo una tarea de adultos que, como bien señalaste ahorita, ni siquiera los mismos adultos se están resolviendo. A veces incurrir en la palabra o en la pregunta al niño, ¿qué opinas vos de esto que hizo tu papá? ¿Qué opinas vos de esto que hizo tu mamá? ¿Le estamos confiriendo a él un papel de juez que no le corresponde? Tal vez porque queremos ganar un espacio en el preferencial que no lo tiene la expareja. Este es otro de los errores más comunes. Por supuesto, Mar, fíjate que esa búsqueda de que esté de mi lado, ¿verdad? De que quiero ir, ¿cuál es tu juicio? Y te necesito que me apruebes. Pero ayúdeme con su papá o ayúdeme con su mamá. O cuando están discutiendo, pregúntele y verá lo que... Y obviamente eso se vuelve un conflicto para el niño también gravísimo, ¿verdad? 9 con 22 minutos de la mañana. Catalina Cárdenas viene a hablarnos acerca de cómo lograr ser buenos socios en la crianza de nuestros hijos después de enfrentar un divorcio. Ya hablamos de los errores. Competencia afectiva, mala gestión de emociones, poca empatía. La gran pregunta es cómo bajar ese nivel de conflicto para poder realmente ser socios al final para perseguir una sola meta, el amor por nuestros hijos. Catalina lo responde después de la pausa. Ya venimos. Muchas gracias, Thais. Estamos hablando con Catalina Cárdenas sobre cómo poder lograr ser socios después de un divorcio. Y la gran pregunta aquí es, si no funcionamos como pareja, ¿qué nos garantiza que vayamos a funcionar como padres? Si nos llevamos, y perdónenme la expresión, como perros y gatos en un matrimonio, ¿esto va a ser también el espejo de lo que sucederá después del divorcio? Catalina, esa es una pregunta que implica un gran desafío para usted como terapeuta. Vina, Omar, yo creo que hay que darse cuenta que muchas cosas llevaron a esta separación, ¿verdad? Si muchas cosas llevaron a la separación o una muy grave, ¿qué nos puede unir como papás? ¿Qué puede ser esa gomita que nos ayude como padres a funcionar juntos de una manera, ojalá lo más, digamos, coherente y paralela posible? Pues fíjate que es el amor. ¿Y qué más grande que el amor de un papá o una mamá por un hijo? Por supuesto que hoy nos estamos refiriendo a aquellos padres y madres que desean seguir involucrados en la crianza de sus hijos. Lamentablemente también tenemos muchos ejemplos de mamás guerreras, de mamás muy luchadoras que tienen que enfrentar solas la tarea porque papá abandona, o el contrario, papás que asumen la tarea, se ponen la camiseta porque mamá abandona. Pero en el momento lo que nos convoca hoy es conversar precisamente de cómo podemos trabajarlo juntos en aquellos casos en que nosotros deseamos seguir involucrados. Cuando decíamos no usar a los hijos de por medio, ¿verdad? No ponerlos en el medio de la pelea también implica no usarlos como trofeo o como, por ejemplo, no te lo presto si no haces tal cosa o no voy por mi hijo o digo algo feo o lo que sea. Cuando hacemos esas cosas, no estamos poniendo el amor por nuestros hijos primero. Y precisamente el amor tan grande que tenemos por ellos es lo que nos puede llevar a hacer una especie de enfoque principal sobre lo que queremos hacer por nuestro hijo, ya no sobre nuestro conflicto, porque una de las cosas que tenemos que hacer es aceptar que la relación de pareja se acabó, ¿verdad? Y no empezar a tratar de buscar volver con esa persona o castigarla o lastimar o el despecho, sino que nosotros tenemos que hacer una vez que se acaba la relación una nueva agenda. ¿Y la nueva agenda qué tiene como prioridad? Nuestros hijos. ¿Y qué nos une en esta nueva agenda? Nuestro amor por nuestros hijos. Entonces, ¿cuáles son los temas que nos van a convocar? Omar, por más que estés molesto, por más que esté molesta, ¿cuáles son los temas que nos convocan? Ninguno como pareja. Y cuando a mí se me venga alguna idea, ¿verdad?, de enojo porque este bandido no me dio la pensión a tiempo, pero lo vieron en la playa con fulanita, o esta fue y se hizo la queratina y no le compró al chiquito, ¿verdad? Y empieza el enojo. Ok, vamos a ver, ¿a qué nos enfocamos? Nos enfocamos a las necesidades, a los objetivos y a las prioridades que tienen nuestros hijos, no a los reclamos hacia mi expareja, sino hacia la parte que tenemos en común, la agenda que tenemos para sacar a los hijos adelante. Es posible que esta relación mejore con el tiempo y lo quiero concretar de la siguiente forma, de repente después de la separación haya quien sufra más al momento del divorcio y esto traiga raíces de amargura, traiga resentimientos, traiga sentimientos adversos que puedan volver un poco más difícil esta cordialidad que usted nos está explicando. ¿Puedo pensar que después de algunos meses este nivel de amargura o de resentimiento baje y podamos compenetrarnos más? Fíjate, Omar, que es perfectamente posible, pero si yo quiero. Te voy a explicar por qué. Como hemos hablado en otros programas, hay reacciones emocionales lógicas a un duelo por divorcio. ¿Verdad? Yo me puedo sentir triste, puedo sentirme desesperado por buscar la forma en que regrese, me puedo sentir enojado, puedo pasar por diferentes etapas, pero fíjate que si yo me trazo, si yo me pongo un objetivo, quiero llegar a estar bien, lo que quiero es llegar a aceptar que esta relación se acabó y quiero llegar a estar bien, ¿cómo puedo llegar a ese lugar? Y trazo un mapa para llegar a ese lugar, yo como persona, como persona, ¿verdad? No como mamá, como expareja, si yo me trazo ese mapa, yo voy a llegar a estar bien. Entonces, aunque las emociones sean lógicas, que me afecten y me duelan, yo me voy a preocupar por sanar, ¿ok? Ese preocuparme por sanar es el que hace la diferencia, porque si bien es cierto, con el tiempo, los enojos y las emociones van pasando, pasan si yo quiero que pasen, porque fíjate que si lo que quiero es hacer una colección de resentimientos y cuentas por cobrar, cuando te das cuenta la lista, va para ahora, es enorme, y empiezo más bien, en lugar de superar resentimientos, a coleccionarlos y hacerlos más fuertes. Entonces, el tiempo sí puede hacer su trabajo, Omar, pero si yo quiero. Una decisión. Si yo tengo que tomar la decisión de que mi relación, dos decisiones tengo que tomar, la de sanarme después de un divorcio, porque como repito, aunque a veces es la única opción, ya después de que lo hemos intentado y decimos, esto es lo que queda, separarse o divorciarse, igual puede que duela. Entonces, hay que trabajarlo. Sanarme es la primera. Y la segunda es enfocarme en que lo que me queda en común con esta persona es, como te decía, sacar a nuestros hijos adelante. Entonces, este tesoro, debo protegerlo, este tesoro que es mi relación con mi hijo y con el padre de mi hijo, tengo que protegerlo para que mi hijo crezca sano, crezca seguro y crezca feliz. Y esas dos prioridades son las que me pueden ayudar porque el tiempo solito no lo logra si yo no tomo esta decisión de trabajar estas dos prioridades. Sí, antes usted mencionaba un ejemplo que me llamó mucho la atención de este padre que hace campaña de su madre o en contra de su madre con el hijo o viceversa, ¿verdad? La mamá que hace campaña. ¿Qué hacer de manera concreta, Catalina? Cuando ese tipo de sentimientos entran en alguna de las... de quien fue pareja y de repente lo que quiere hacer es atacar a la expareja diciéndole cosas al hijo o a la hija, haciendo una campaña en contra. Fíjate, Omar, que a mí me gusta mucho poner este ejemplo. El hijo tiene su propia personalidad, ¿verdad? Cada niño tiene su propia personalidad, pero hay partes de ese niño que se relacionan con papá y hay partes de ese niño que se relacionan con mamá. Si yo insulto al padre y si como padre insulto a la madre, ¿qué pasa con esa parte del niño que le duele a mamá y le duele a papá? La estoy insultando también. Sí, él se insulta. Y eso es algo que yo haría conscientemente. No, yo conscientemente no le trasladaría a mi hijo etiquetas negativas o dolorosas porque le hacen daño. Entonces, cuando estoy enojado o enojada, cuando voy a hacer algún comentario sobre el padre o la madre de mi hijo, lo primero que tengo que pensar es ¿cuál es la ganancia? Una señal de alto gigantesca en la cabeza, Omar. Una señal de alto gigantesca. ¿Qué pasa si no respetas una señal de alto? Tengo un accidente. Tienes un accidente. Entonces, cuando estoy enojado y digo, uy, es que me sacó la piedra esta señora o este señor, ¿verdad? Es que estoy furioso. Ok, un momentito. Estoy con el hijo, no con la otra persona. La cuenta por cobrar no es del chiquito, es de la otra persona. ¿Me explico? El alto gigantesco es pensar ¿esto edifica a mi hijo? ¿Esto le trae a mi hijo o a mi hija una ventaja? Si yo se lo digo a él o a ella, ¿a quién le hago daño? No le hago daño a la mamá o al papá. Estoy haciéndole daño a mi hijo o a mi hija. Entonces, esa señal de alto es gigantesca para pensar ¿edifica esto a mi hijo? ¿verdad? Y la otra, Omar, es cuál es el momento correcto para expresar cuál y con quién. No es con mi hijo y no es cuando estoy con mi hijo porque esa es otra cosa que pasa. Agarran el teléfono, aquí estoy viendo que le compraste unas tenis más baratas que las que te dije que le compraras y el chiquito está a la par mía y está oyendo la discusión. O estoy dándome cuenta que compraste pizza el fin de semana y no tenías que robar y el otro igual. Le diste de comer o cochinadas y no lo que yo dije. No, le diste la medicina y el chiquito queda en medio y entonces el otro le dice ¿por qué le dijiste a tu mamá? Y te das cuenta se convirtió en un conflicto. Entonces, el momento adecuado y a quién le debo hacer el reclamo porque no se lo debo hacer al hijo. Sí. ¿Verdad? Creo que al final, gracias por este tiempo Catalina porque es bien interesante y bien importante poder aplicar todo esto que usted nos está diciendo. Yo creo que al final la premisa de todo es como bien usted lo planteaba nuestros hijos son la meta a seguir son el fin son el propósito son la motivación de esta cordialidad de esta relación pero sobre todo creo que deberíamos aprender también que cuando pensamos que nuestros hijos no están a ver que no se están dando cuenta de lo que está ocurriendo siempre son testigos presenciales de cómo nosotros vayamos a tratar a nuestra expareja y al final yo creo que está en nuestra responsabilidad dar el ejemplo como padre o como madre de lo que yo soy del amor que en algún momento existió también. Así es y Omar qué importante es que si yo quiero lo mejor para mi hijo busque con la persona con la que lo cree la posibilidad de crear también valga la redundancia un camino más seguro para que transite por esta vida mientras dependa de nosotros porque hay un tiempo que depende de nosotros como papás ya luego ellos hacen su vida y ya no depende de uno como padre pero esta parte es súper importante que tomemos conciencia de que dependen absolutamente de nosotros emocional y físicamente y a veces nos preocupamos mucho por las cosas materiales y no nos preocupamos porque cómo impacta el divorcio a los niños también ¿verdad? y ese también es un tema muy importante a mí me gusta mucho recordarle a los papás que para el niño esta sigue siendo su familia en dos casas pero es su familia es su papá y es su mamá entonces no ofendemos a la familia del otro ¿verdad? es importante buscar la forma de trabajar juntos y Omar una reflexión importante también cuando yo me encuentro como adulto muy herido en un divorcio ya sea porque la otra persona tomó la decisión o ya sea porque yo tomé la decisión pero esta otra persona hizo cosas que me lastimaron mucho es importante que yo me dé un espacio para sanar como persona para no llevarle ese dolor a la relación parental y no llevársela a los hijos y si sentimos que no podemos solitos busquemos ayuda porque realmente esto puede causar mucho impacto no solo en uno en ese mapa que hay que trazarse para estar mejor sino también en nuestros hijos que fíjate que nos los llevamos enredados como dice el dicho popular nos los llevamos enredados entre las patillas verdad que eso es lo que no queremos no queremos marcar de esa forma la vida de los hijos gracias Catalina encantada Catalina Cárdenas terapeuta 2201-7201 para que usted consulte con ella en este tema que me parece muy muy importante 2271-4949 es otra línea para que usted pueda conversar con ella feliz fin de semana igualmente gracias gracias